No, más adelante, ¿cómo se lo pidió López Obrador? El secretario de Gobernación explicó hoy el plan B electoral. Ahorita le cuento. Mientras tanto, estas son las de hoy. En Tabasco, a más de cinco años del sismo del 17, esta escuela de Tabasco, justamente, todavía está esperando ayuda. Se ubica, ¿en dónde cree? ¿En dónde cree? En Macuspana. Y nada de ayuda, ¿eh? Nada. 350 alumnos de la Primaria Urbana Federal José N. Rovirosa, número 2, ubicado en la calle Juárez, en el centro de la ciudad de Macuspana, en Tabasco, tomaban clase en la calle debido a que las instalaciones de la escuela resultaron afectadas por el sismo registrado en septiembre del 2017. Tomamos la decisión los padres de familia de manifestarnos de esa forma, de tomar clases en la calle porque en nuestra escuela las instalaciones están cayendo. Esta escuela tiene 60 años de construcción. A raíz del temblor de 2017 tuvo muchas retaduras y era un peligro latente para los niños. Dijo que habían girado 61 oficios a la Secretaría de Educación Pública de Tabasco y autoridades federales, incluyendo al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando visitó el municipio de Paraíso para que la institución sea reparada. Esto sin éxito. Agregó que los maestros no se presentaban a dar clases. En el turno matrimonio dijeron que no podíamos tomar clases, nosotros citamos a los maestros, pero su supervisora le dijo que no, que se fueran a su horario de clases en el turno despertivo. Fue hasta después de la protesta que realizaron que encontraron eco a sus demandas. Tuvimos un acuerdo con la Sociedad de Padres de Familia que a partir de junio, agosto, empezara la construcción de la escuela. Finalmente comentó que las autoridades municipales intentaron evitar que impartieran clase en la vía pública. Para Imagen, Cristo Ramírez. O sea, ni porque está en Macuspana, ¿eh? En serio. Más adelante vea, por favor, este gatito, el que está detrás de mí. Su carita tiene una historia muy triste. Se la voy a contar. En información de última hora, alerta en Matamoros, Tamaulipas. La Secretaría de Educación del Estado suspendió las clases en turno vespertino de todos los niveles educativos por una situación de riesgo en aquel municipio. La dependencia recomendó mantenerse en sus hogares o resguardarse en caso de que se encuentren en tránsito. Aquí, aquí lo voy a mantener muy informado. Y en Aguascalientes, autoridades ya tomaron medidas ante los casos de gripe aviar detectados. Carla Méndez, yo me enlazo contigo. Adelante. Hola, ¿qué tal, Yuri? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto desde Aguascalientes, en donde se detectó influenza aviar en tres granjas precisamente de aquí del Estado, en los municipios de Asientos, Rincón de Romos y Aguascalientes. Comentarte que, bueno, por esta razón se ha implementado cuarentena en estas tres unidades de producción avícola, pero también se hará una cuarentena interna en el Estado. Comentarte que, bueno, de acuerdo al comunicado que se daba a conocer, pues precisamente se va a comenzar con las labores de despoblación, desinfección, limpieza en estas unidades, pero también con la toma de muestras en las granjas que se encuentran a 10 kilómetros a la redonda. Hoy platicamos con el secretario de Salud del Estado, quien mencionaba que, bueno, en estos momentos no hay riesgo de consumir carne de pollo, pero tampoco huevo, lo que sí es que podría haber una afectación económica. Pero, ¿qué te parece si vamos a escuchar parte de lo que nos comentó el secretario de Salud? Y de que este problema es muy difícil que pase hacia los humanos. Pasaría primero hacia el personal de los centros agropecuarios, pero eso los vamos a tener que tener muy controlados, incluso meterlos en cuarentena inmediatamente. Pues bien, Yuri, este es mi reporte. Regreso contigo. Muy buenas tardes. En Zacatecas, al menos cinco presuntos sicarios fueron abatidos tras un enfrentamiento con policías estatales en el municipio de Jerez. Los hechos ocurrían la noche de este jueves, cuando los uniformados fueron agredidos por sujetos armados mientras patrullaban la comunidad del Magueguito. Magueguito. Detienen a séptimo implicado en asesinato de los hermanos tirado ocurrido aquí en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Luis N. El Soco fue capturado en Veracruz. Tenía una orden de aprehensión por secuestro agravado. La Fiscalía también cumplimentó dos órdenes de aprehensión a dos reclusos relacionados con este mismo crimen. Rebeca N. y José Luis N. fueron detenidos y procesados por narcomenudeo. Y también aquí en la Ciudad de México, Omar García Harfuch señaló que no habrá tolerancia ni impunidad para delincuentes que lastimen a la sociedad. Esto luego de la detención de cinco elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por la presunta privación de la libertad de una persona en abril de 2022. Señaló que la investigación se realizó junto con la Fiscalía Capitalina. Y por favor escuche, siete de cada diez personas que viven en Gustavo Amadero se sienten muy inseguras. Está en la alcaldía con los índices más altos de feminicidio y desaparición de personas en toda la Ciudad de México. Tanta es la inseguridad que habitantes están empezando a solicitar la revocación de mandato de Francisco Chiguil y declarar estado de emergencia en esta demarcación. Continuamos con más información. Vámonos ahora a Grecia. Allá miles de estudiantes de Atenas protestan por el accidente de tren que dejó 57 muertos, muchos de ellos universitarios. Por cierto, de acuerdo con autoridades, 38 personas siguen hospitalizadas. Manifestantes piden mayor seguridad en el transporte público. Mientras tanto, en la última parada de este viaje internacional, vámonos a Italia, donde rescataron a 211 migrantes en el mar estos días después del naufragio en Calabria que dejó 67 personas muertas. Aquí le hemos informado también de esta desgracia. Esta vez, la Guardia Costera logró interceptar a tiempo este barco pesquero que estaba en peligro de hundirse. Afortunadamente, pudieron encontrarlo antes de que todo esto pasara y que más vidas humanas inocentes se perdieran. Amigos, Yuri, hasta aquí la información internacional más importante. Yuri, estamos contigo. Si en casa están conviendo, que tengan un excelente provecho. Cuídense mucho y a disfrutar de este fin de semana con mucha responsabilidad. Gracias, Ira Mortado. Gracias, Yuri. Nombre al INE a Roberto Heicher como nuevo encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE. Con esto, inician las modificaciones previstas por el Plan B del Instituto. Su nombramiento se dio en sustitución de Edmundo Jacobo Molina, que ayer fue cesado del cargo en cumplimiento de uno de los artículos transitorios del decreto de reforma. En su intervención, esto fue lo que sentenció el consejero presidente del INE. Cuyo objetivo real y concreto, al menos por sus efectos previsibles, es dañar severamente las condiciones básicas para celebrar elecciones libres y auténticas en nuestro país. Tal es el temor al profesionalismo, capacidad, dedicación, integridad y rectitud de un servidor público ejemplar, que el primer efecto de la reforma, incluso antes de entrar en vigor, es destituir inconstitucionalmente a quien ha sido por 14 años secretario ejecutivo de este instituto y que estoy seguro pronto retomará esa función. Por su parte, López Obrador arremetió contra Edmundo Jacobo Molina. Lo acusó de formar parte de los grupos creados en el periodo neoliberal que, según él, le servían al régimen para legalizar fechorías. Además de estar ligado a fraudes electorales en más de 30 años durante su trabajo en el INE. Y esta mañana el secretario de Gobernación asistió a la conferencia a la mañanera, ahí en Palacio Nacional, para explicar el plan B. Esto fue lo que dijo luego de que, con ironía, López Obrador le dio la palabra. El secretario de Gobernación aseguró que la reforma no lastima a la democracia. Afirmó que busca transparentar al INE, pero aceptó que con ella 1,264 empleados del instituto serán despedidos. Y dijo que la reducción de personal no afectará la operación de las elecciones. Lo que la reforma a las otras leyes contiene, pues es el fin de la burocracia dorada del Instituto Nacional Electoral. Se suprimen privilegios. A los trabajadores que serán despedidos dio una sugerencia. Si me lo permiten, yo lo que les recomendaría es que contraten a un buen abogado laboralista que le sepa hacer el cálculo de las liquidaciones. Adán Augusto López reconoció que se quitan facultades a las juntas distritales para sancionar irregularidades cometidas por partidos y candidatos. Ahora todo será resuelto en una instancia central. No es cierto que se le quiten facultades al Instituto Nacional Electoral o al Tribunal Electoral. Se concentran todas en un solo procedimiento sancionador que será regulado por la dirección respectiva del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, la constitucionalidad de este punto será analizado por la Suprema Corte. Además, planteó que se extinguirán dos fideicomisos, cuyos montos podrían usarse para la liquidación de los trabajadores que serán despedidos. Uno de contingencias laborales y el otro que es relativo a la administración de los inmuebles fideicomisos que están en la opacidad. Señaló que con la reforma el conteo de los votos iniciará la noche misma de la elección, ya no el miércoles siguiente a los comicios. También que estará prohibido el uso de tarjetas de prepago para que los electores reciban dinero a cambio de su voto y que no se permitirá el financiamiento de los candidatos con recursos privados. Sobre la alerta de organizaciones de puntos que afectan la paridad de género, no hubo comentarios. Para Imagen, con información de Arturo Páramo. Y bueno, López Obrador admitió que las acciones de inconstitucionalidad presentadas en la Suprema Corte contra este Plan B pueden prosperar. Destacó que el futuro está en manos de los ministros. Como aquí le informé, la Suprema Corte ya admitió varios recursos y se espera que presenten más en los próximos días. Y sobre este tema, en la mañanera López Obrador descalificó el análisis del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pues que son lo mismo. Creo que de ahí salió a Lorenzo Córdoba. Y a lo mejor ahora que termine, ahí va a ir a trabajar. Me da una pena lo que han hecho de la UNAM. Pero eso es lo mismo. Son mafias de la academia. ¡Qué mañanera hoy, Rodrigo Pacheco! Tú tienes información muy importante para nuestros bolsillos. Así es, mi querida Yuri. Y la nota es, en parte, una de las más importantes. Es que el dólar hoy estuvo y cerró ya el dólar interbancario por debajo de los 18 pesos, Yuri. Esto no lo veíamos desde septiembre de 2017. Cerró en 17 pesos con 97 centavos. Por lo que ya lleva una apreciación significativa en lo que va desde sus niveles más altos, desde los 25 pesos, Yuri. Y realmente, ¿qué implica para nuestros bolsillos? En general, es muy positivo porque ayuda a que no aumenten los precios. Buena parte de lo que consumimos viene a importación. Y no me refiero únicamente a teléfonos muy caros o a cosas, digamos, que están dolarizadas. Buena parte de los productos que consumimos pasan por una cadena productiva en dólares. Y por eso es importante. Ahora, claro, sí tiene un impacto negativo en las familias. 10 millones aproximadamente que reciben remesas. Pero tampoco tan negativo, te diría, si lo comparamos con el beneficio que trae en términos de inflación. Del lado de las exportaciones, hay quien puede pensar, oye, pues a lo mejor hay menos incentivo a la exportación mexicana. Pues crecieron en enero 25%, así que yo no veo que les esté afectando demasiado. En otros temas, Yuri, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, consultados por Reuters, en 2022, Citi Banamex perdió un millón de cuentas de depósito para quedar en ocho millones de cuentas. Relativo a los créditos, a las cuentas de crédito, estas disminuyeron en 200 mil a 1.4 millones de las mismas. Apenas en estos días, la presidenta global de Citigroup, Jan Fraser, dijo que México tendrá dos bancos de primera, el de la banca corporativa y el de inversión que mantendrán en México y todo lo que tiene que ver con la banca de consumo, que es el que estaría comprando Germán Larrea, que quién es, quien se encuentra en la recta final para adquirir este banco, aunque formalmente Citi Banamex no ha dicho quién será, pero bueno, pues todo parece indicar que ellos estarán en estas negociaciones de último minuto y ya lo conoceremos, esperemos pronto, pero ya se extendió un poquito más el tiempo. En más del aterrizaje de Tesla, Yuri, el banco de inversión Morgan Stanley calculó que esta megafactoría de la compañía que estará ya en Monterrey de autos eléctricos provocará que las exportaciones mexicanas aumenten en 15 mil millones de dólares, mientras que Moody's, esta compañía de calificación, dice que esto mejorará la posición fiscal de Nuevo León, que ya de por sí es el estado que más recauda impuestos locales, ese es un gran dato. Nuevo León, por cierto, es la tercer mayor economía estatal, solo por debajo de la Ciudad de México, que es la más grande, el Estado de México, que además es el más poblado, y aporta casi 8% Nuevo León al Producto Interno Bruto, luego ya viene abajito Jalisco y en quinto lugar Veracruz. Así que una semana de buenas noticias te diría, Yuri. Gracias, Rodrigo. Gracias. Atención, adultos mayores. Bueno, ahorita les voy a platicar qué es la información tan importante sobre su pensión para adultos mayores, pero yo voy ahorita a la pausa. Al regresar, Verónica es una de las mujeres del año, según la revista Time. Yo voy a platicar con ella de la labor que la convirtió en un ejemplo global. Ya regreso. Esto es parte del programa de chatarrización del gobierno capitalista. Tan solo en lo que va de 2023 se han retirado cerca de 800 vehículos abandonados en la vía pública en diversas alcaldías. Omar García Harfuch señaló que este tipo de acciones ayudan a mejorar la seguridad en la Ciudad de México porque se registra una disminución en los homicidios dolosos. Ya regreso. Soy libre porque soy inocente y se hizo justicia. Quisiera salir con la frente en alto porque soy inocente. Gracias a todos ustedes por el apoyo y a la Asociación de las Libres que lograron todo esto. Gracias. ¡Eres fuerte! Ella es Yolanda Martínez Montoya. Fue liberada junto con otras seis mujeres hace 13 años gracias al trabajo del centro Las Libres. Todas ellas fueron sentenciadas hasta 30 años de prisión acusadas de asesinato tras sufrir abortos espontáneos, partos prematuros y emergencias obstétricas. Para Las Libres, esta liberación se logró gracias a la indignación y consenso social alcanzado por la presión mediática y social. Y esto no se hubiera logrado sin tu lucha y compromiso, Verónica Cruz, fundadora de Las Libres. Un trabajo que ahora te lleva a ser reconocida por la mismísima revista Time como una de las mujeres del año, una de las mujeres más influyentes en todo el planeta. Verónica, muchísimas gracias por entrar en comunicación con nosotros. Felicidades por esto. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Yuridia. Un trabajo que ha sido muy importante, pero necesario. Lamentablemente, lamentablemente, en este país tomó muchísimos años para que, y por supuesto también el trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que el aborto fuera inesperado o espontáneo, o fuera la libre decisión de las mujeres, no fuera catalogado como un acto criminal. Sí, llevó más de 22 años, muchas décadas de trabajo, de lucha, de todo el movimiento feminista, pero yo creo que fue muy importante lo que fuimos logrando, la despenalización social. Avanzamos mucho más rápido la sociedad. Estos casos sirvieron para lograr ese consenso social de que nadie quería una mujer en la cárcel por abortar. Entonces, habíamos que organizar todo nuestro andamiaje jurídico para eso, para lo que dijo la Corte en el 2021, que nunca más una mujer vaya a la cárcel por decidir sobre su propio cuerpo y ejercer su derecho a abortar. Y lamentablemente en Estados Unidos, por ejemplo, ahora el péndulo se lanza del lado contrario en algunos estados de la Unión Americana y vuelven a criminalizar a las mujeres, Verónica. Increíble. Sí, justo el primero de septiembre que pasa el SBA en Texas, donde se dice que solo las mujeres van a poder abortar legalmente hasta las seis semanas, eso es irreal. La mayoría de las mujeres no se va a enterar a la sexta semana que está embarazada, mucho menos la capacidad de decidir si no sabe que puede interrumpir antes de la sexta semana, pero sobre todo la idea de criminalizar a quien ayude. Y después, en junio del 2021, viene la caída del fallo que protegía el derecho constitucional al aborto en Estados Unidos, Roe versus Wade, como lo conocemos. Entonces, desde el primero de septiembre y luego el siete de septiembre, que la Corte Mexicana declara inconstitucional el delito de aborto, decidimos armar una red transfronteriza para acompañar a las mujeres en principio de Texas, luego de todos los estados que necesitan abortar, que sepan que tienen una opción, se han creado en un año, es impresionante la solidaridad de la población en Estados Unidos, creando como en México redes de acompañamiento para garantizar el aborto seguro en casa a las mujeres en territorios restrictivos. Y hay que dejarlo muy claro, no es una fiesta, interrumpir el embarazo no es un carnaval, no hay mujer que lo celebre nunca en ninguna circunstancia, pero el hecho de que se le prohíba realizar, quien ya lo decidió, a la mujer que se le prohíbe realizar un aborto en condiciones seguras y salubres, es probable que se le esté condenando también a la mujer a la muerte. Exacto, eso es súper importante, el aborto siempre ha existido, siempre va a existir, que lo prohíban no significa que va a dejar de existir, lo único que pasa cuando las leyes se restringen es que ponen en riesgo la salud, la vida y la libertad de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Entonces, con el acompañamiento lo que hacemos es acompañar las decisiones para que ninguna mujer muera, para que todas las mujeres lo puedan acceder de manera segura. Y eso es la parte más importante, la solidaridad de la sociedad acompañando a las personas, porque cuando se restringen los derechos, las más afectadas siempre van a ser las más pobres, en el caso de Estados Unidos, las indocumentadas, las migrantes, las de color. Entonces, las personas que tenemos posibilidades, y no estoy hablando de dinero, sino de esta experiencia, los recursos como los medicamentos, y acompañar las decisiones de las personas, es muy importante que la población acompañe socialmente la garantía de este derecho. Verónica Cruz, fundadora de Las Libres y ahora reconocida por la revista Time como una de las mujeres más influyentes de todo el planeta. Muchas felicidades por eso, por toda tu labor. Gracias, te mando un abrazo fuerte. Gracias, un abrazo. Atención, adultos mayores, recuerden que el depósito de sus pensiones se realiza en orden alfabético. En un mensaje a través de Facebook, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, detalló que ayer inició con las letras A y B, hoy con la letra C. Y a partir de lunes, con las letras restantes. Los depósitos van a concluir hasta el miércoles 15 de marzo. Y en otros temas, al menos 10 municipios de Chihuahua se han pintado de blanco por las nevadas ocasionadas por el frente frío número 37 y la novena tormenta invernal. La caída de nieve y los tremendos vientos han provocado accidentes automovilísticos y cierres carreteros, mientras que en Sonora las condiciones son parecidas, por lo que suspendieron clases en 15 municipios. Adri, voy contigo para que nos cuentes cómo pintan los cielos y los termómetros mexicanos. Yurio, amigos de Imagen, muy buenas tardes. Pues en estos momentos, ese mismo sistema frontal, el frente frío número 37, ya se ubica sobre el oriente de nuestro país, favoreciendo fuertes rachas de viento el día de hoy hacia el litoral del Golfo de México, superando los 50 kilómetros por hora. Incluso sobre el estado de Veracruz estarán rondando los 90 o hasta 115 kilómetros por hora algunas precipitaciones, así que hay que tomarlo en cuenta y también refrescar un poquito las temperaturas. Ambiente muy caluroso en contraste a la porción del sur y sureste de territorio nacional, con termómetros por arriba de los 35 grados. Veremos específicamente cuáles son las condiciones que nos esperan en algunos puntos del país. Para la ciudad de México, 29 grados, viernes y sábado. Domingo con 28, muy similar el lunes. Martes con 27, un cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima de 12 grados. En Tampico, hoy con fuertes vientos y una máxima de 24 grados. Mañana amanecen con 16, alcanzan 26. Domingo, lunes y martes con 27 y temperaturas mínimas entre 21 y 22. En Acapulco, 29 grados para este viernes. Sábado, domingo, lunes y martes con 30 y temperaturas mínimas que estarán oscilando entre 20 y 21. Y en Cancún, este viernes alcanzando 29 y se mantiene muy similar. Sábado, domingo, lunes y martes con temperaturas mínimas que irán de 23 a 24 grados. Y para cerrar la semana dedicada al ozono, hablemos de algunas acciones para reducir la emisión de contaminantes y ayudar a mejorar la calidad del aire. Use bicicleta o camina en distancias cortas. Comparte tu auto y dale mantenimiento. Desconecta aparato y apaga luces que no uses. Evita quemar llantas, basura y prender fogatas. Y en la ráfaga de hoy, durante esta temporada de ozono, evita realizar actividades físicas intensas al aire libre entre las 13 y 19 horas, que es cuando los niveles suelen alcanzar los valores más altos. Yuri, con esta información, regresamos contigo. Lo de la ministra Esquivel lo han inflado. O sea, casi está al nivel de lo de García Luna. Es un proceso legal. Eso no nos corresponde a nosotros. Vamos a esperar lo que resuelva la UNAM, lo que resuelva el Ministerio Público. Tiene que ver una cosa con la otra, presidente. Así se refirió López Obrador al caso del presunto plagio de la tesis de licenciatura de Yasmín Esquivel. Señaló que se trata de un asunto politiquero que surgió cuando la ministra anunció sus aspiraciones de presidir la Suprema Corte de Justicia. Indicó que hasta el momento no ha pasado nada con este caso, como tampoco ocurrió nada, dice él, con el supuesto fraude electoral de 2006. Pero hasta la fecha no hemos visto pruebas del supuesto fraude del 2006 y sí hemos visto pruebas del plagio de la ministra. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, presidente. Nada que ver. Las amenazas en redes sociales contra la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, López Obrador minimizó el caso y descalificó el posicionamiento de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces, quienes consideraron que esta intimidación es consecuencia de un discurso de odio. Esto fue lo que dijo al respecto. Escúchelo. Esos que pusieron en el mensaje, en una de esas, hasta fueron ellos mismos, porque son capaces de eso y de más. Así son los conservadores. Este chat de inteligencia artificial se ha vuelto muy popular, pero ojo, hay que saberlo usar con mucha responsabilidad. ¿Sabe de cuál le hablo? Pues hoy es viernes, The Big Fluence. La inteligencia artificial está cada vez más a nuestro alcance y desde hace varias semanas, el Internet no deja de hablar de ChatGPT. Si lo has escuchado pero no sabes bien de qué se trata, aquí te lo voy a explicar. Se trata de una herramienta capaz de generar textos en segundos. Es un modelo de lenguaje natural desarrollado por OpenAI, una compañía dedicada a la investigación de los alcances de la inteligencia artificial. ChatGPT es capaz de seguir una conversación. Su algoritmo entiende y genera textos en diferentes idiomas y no le temas, usarla es muy sencillo. Solo debes ingresar a esta página y crearte un perfil con tu correo electrónico. Una gran ventaja es que no tiene costo ni límite de uso. Bueno, ¿y para qué la puedo usar? Con esta herramienta puedes escribir una carta, hacer un resumen sobre algún tema, crear textos para tus redes sociales. ChatGPT es capaz de hacer guiones para cápsulas de televisión como esta o videos en YouTube. Incluso puedes hacer presentaciones para la escuela. Pero mucho ojo, aunque su redacción es bastante fluida, recuerda que ChatGPT es una máquina que opera con un algoritmo que utiliza lo que encuentra en la red. Así que ni se te ocurra usarlo para trabajos de la escuela, menos para hacer una tesis. porque podrían acusarte de plagio. Recuerda que la tecnología debe convertirse en una aliada para facilitarnos algunos aspectos de la vida. Siempre usémosla con responsabilidad. Soy Rodrigo Gómez. Nos vemos en el próximo Bitfluencer con más tecnología útil para la vida diaria. Y personalmente, ¿qué has aprendido de tu personaje, de Perry Mason? Oh, es una buena pregunta. Creo que una de las cosas que hace a Mason un gran investigador o detectivo, seguramente, ¿sabes? Es un extranjero en muchas maneras. Y lo que le permite es mirar ciertas cosas, mirar la vida de un punto de vista diferente, no necesariamente el tipo de... Oigan, solicitamos su ayuda para localizar a Saúl Solorzano Márquez. Desapareció el pasado 23 de febrero en la colonia Héroes de Churubusco, en Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. Es de tez morena clara, cabello ondulado y ojos café oscuro. Tiene tatuados ambos brazos con un rostro, una serpiente, un ángel y una rosa. Vestía playera negra y short de camuflaje. Si tienen información, comuníquese, por favor, a los teléfonos que aparecen en su pantalla. Y bueno, anuncian a Dan Augusto López y Esteban Villegas, gobernador de Durango, inversión de 1.500 millones de dólares en aquel estado. Se trata de una empresa que abastecerá la mitad de la demanda de fertilizante de todo el país y fue catalogada como histórica para la comarca lagunera. La construcción de esta obra tendrá una duración de cerca de tres años. La construcción de esta obra tendrá una duración de tres años.